Vamos a empezar con las misiones de exploración. Mientras completaba las misiones de juramento, inevitablemente completé esta misión que indica aterriza en la nueva isla. En este video también vamos a completar las misiones de esta semana prueba cosas nuevas. Una de estas indicaba inflige daño oponentes con armas nuevas o salidas de la bóveda. Completando las misiones de orden del juramento, inevitablemente completé esta ya que tenía el martillo y terminé dándole con el martillo a un jefe de estas misiones de orden del juramento. Seguimos con esta misión de exploración. Recojo un martillo de choque y un rifle Excalibur en una partida. Creo que el Excalibur es este, ¿no? Bueno, el martillo es esto, pero el Excalibur será esto. A ver. Sí, es esto. El que tirás y se clava la fecha y termina explotando. Sprintas y obstáculos para pasar por encima de ellos. Un total de 15. A ver si podemos armar algo que según el trailer que vi mostraban la nueva función así. ¿Cuenta? Sí, cuenta. Bien. 15 de 15. Se completó. Activa aumentos. Un total de 20. Tengo 4 para activar. Chao. 4 de 20. Sí, así va sumando. Registra cofres de los juramentos. Tengo uno abierto. Imagino que son los cofres blancos. Este habría uno también en este castillo. Cuando fui a enfrentar contra el jefe. Y acá hay otro, mirá. Hay varios de estos cofres en este castillo. Perfecto. 5 de 5 cofres Zingis. Sobrevive hasta que queden 10 jugadores en una partida. Bueno, se completó solo ya. Sin darme cuenta. Hoja legendaria del conocimiento. Ojo. Está bien. Vamos a seguir con esta que nos falta visitar Plaza Pintoresca y Cantera Cinética. Abre cofres en zonas de fortuna. Uy, sin querer estoy completando misiones de otras cosas. Eso es lo que pasa cuando te habilitan tantas misiones juntas que no sabés ni lo que estás haciendo. Sí, esto, esto. Abre cofres en zonas de fortuna. Zonas de fortuna serían todas las zonas que tienen el nombre amarillo. Y va cambiando en cada partida. Bien, ya contó. Lo de visitar Cantera Cinética, Plaza y la otra ubicación. Eran 3 ubicaciones. Vamos a visitar 6 nuevas ubicaciones con nombre en una misma partida. Nos marca las 6 ubicaciones en el mapa. Perfecto. 6 de 6. Bien, en esta partida nos tocaron 3 zonas de la fortuna. Voy a caer en esta. Granja grandiosa. Bien. Se completó. Mirá la cantidad de paneles solares que hay acá. Nos queda esta de eliminar oponentes y activar aumentos. 20 aumentos y 25 oponentes. Bien. 25 de 25. Bueno, nos queda esta de activar aumentos que ya no la voy a hacer. No voy a entrar en esta partida. Que está fácil, la verdad. Solo que te lleva varias partidas terminar los 20 aumentos. Y de estos, la verdad que ninguno de estos dos voy a ponerme a hacer ahora que son fáciles también. Solo que te lleva varias partidas las diferentes fases. Y esto. Nos queda. Consigue P en experiencia de creadores. A ver. Ver experiencia. ¿Será cualquiera de estos mapas? A ver. Rojo contra azul. Voy a invitar a mi cuenta secundaria. Quiero ver si cuenta acá o qué pex. ¿Me dio experiencia eso? Sí. 1584. Sí, suma. 2186 de 50.000. Perfecto. A ver. Creo que esta eliminación y estamos. Sí, llegamos. 50.000 de 50.000. Perfecto. Imagino que debe contar cualquier mapa creativo así que dé experiencia. Yo metí en este azul contra rojos y... contó. Tuve que conseguir 50.000 de experiencia así eliminando o haciendo cualquier cosa que dé experiencia en el mapa. Diría que de momento eso es todo. Me quedó esto de activar amuletos que está fácil y esto de rebotar con el martillo que se hace pesado no se completa rápido. Es fácil pero no se completa rápido y lo mismo con esto. Lo de recorrer distancia con la moto. Bueno, estaríamos con pruebas, cosas nuevas y exploración.